Cuando muy solo y triste me encuentro Cristo me dice con muy tierno amor Porque estás triste, deja esa pena Yo estoy contigo en tu pena y tu dolor Que tu mirada y tu pensamiento De día y de noche espero estén en mí Aunque el desprecio del mundo te agobie Más tem presente yo al mundo lo vencí Yo estoy contigo cuando estás triste Si estás enfermo ahí estoy yo Yo soy el balso de palma herida Y soy consuelo en tu aflicción Más no desmayes y sigue adelante Que en las tinieblas yo soy tu luz Y en aquel día yo le diré a mi padre Él es tu hijo porque él llevó mi cruz Yo estoy contigo cuando estás triste Si estás enfermo ahí estoy yo Yo soy el balso de palma herida Yo soy consuelo en tu aflicción Y a Cristo viene Señales hay, almas salvadas viene a llevar Los que velaron se irán con él, los que durmieron se quedarán Me voy con él, me voy con él, yo no me quedo Me voy con él, me voy con él, me voy con él Yo no me quedo, me voy con él Ya Cristo viene, señales hay, almas salvadas viene a llevar Los que velaron se irán con él, los que durmieron se quedarán Me voy con él, me voy con él Yo no me quedo, me voy con él Me voy con él, me voy con él Yo no me quedo, me voy con él Me voy con él Yo no me quedo, me voy con él Yo no me quedo, me voy con él Al principio de la creación Varón y hembra los hizo Dios Al principio de la creación Varón y hembra los hizo Dios Y por tanto dejará Y por tanto dejará El hombre a su padre y madre y se unirá Se unirá a su mujer Se unirá a su mujer Los dos una sola carne habrán de ser Y por tanto lo que Dios unió Y por tanto lo que Dios unió Que el hombre no nos separe, no manda Dios Al principio de la creación Varón y hembra los hizo Dios Al principio de la creación Varón y hembra los hizo Dios Y por tanto dejará Y por tanto dejará Y por tanto dejará El hombre a su padre y madre y se unirá Se unirá a su mujer Se unirá a su mujer Los dos una sola carne habrán de ser Y por tanto lo que Dios unió Y por tanto lo que Dios unió El hombre no nos separe, no manda Dios Prometí aceptar tus palabras Desafiar toda vil tentación Entregarme de lleno a tu obra Porque en ella encontré salvación Me propongo seguir en tu viña Útil ser en tu mano señor Hazme bien y valiente en la lucha No permitas que caiga el error Yo vivir pecador lo comprendo Mi vivir fue muy lejos de ti Nos perdonas pecados horrendos Y en verdad acudimos a ti Pecador si tú quieres ser salvo Y en tu vida un cambio sentir Sin de hoy mismo tú serás mi Cristo Tú sin él no podrás ser feliz Prometí aceptar tu palabra Desafiar toda vil tentación Entregarme de lleno a tu obra Porque en ella encontré salvación Me propongo seguir en tu viña Útil ser en tus manos señor Hazme bien y valiente en la lucha No permitas que caiga el error 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 Hoy hasta el recuerdo me parece cruel De la vida que antes sin Cristo viví Creí que era cierto lo que el mundo ofrece Y al fondo del vicio y al mal de sentir No estuve en peligro de perder mi vida También mi familia casi la perdí No sé cómo pude ser tan insensible Pero un duro golpe también recibí Hoy le doy las gracias a mi Padre Santo Porque tu misericordia de mí Yo fui prisionero y mandó un mensajero Que me habló de Cristo y me convertí Ahora yo le canto gloria y aleluya Con todas las fuerzas de mi corazón Si el diablo se enoja el Señor lo retrena Yo sigo adelante sirviendo al Señor Hoy le doy las gracias a mi Padre Santo Porque tu misericordia de mí Yo fui prisionero y mandó un mensajero Que me habló de Cristo y me convertí Ahora yo le doy las gracias a mi Padre Santo Ahora yo le canto gloria y aleluya Con todas las fuerzas de mi corazón Si el diablo se enoja el Señor lo reprenda Yo sigo adelante sirviendo al Señor Yo sigo adelante sirviendo al Señor Con todos los humanos Me amaba tanto y con ella fui feliz Mi madre fue quien me señaló el camino Mi madre fue quien al templo me llevó Más quiso Dios llevarla para el cielo Y allá en el cielo a mi madre lloveré Más quiso Dios llevarla para el cielo Y allá en el cielo a mi madre lloveré Recuerdo de los días tan felices Cuando en mi pancia su religión me enseñó La regla de oro y el amor por Jesucristo Que bien llevado se quedó en mi corazón Más quiso Dios llevarla para el cielo Y allá en el cielo a mi madre lloveré Más quiso Dios llevarla para el cielo Y allá en el cielo a mi madre lloveré Que bonito es conocer a Cristo Que bonito es sentirlo en el alma Es un mozo que viene del cielo Una cosa que no sé explicarla De alegría siento yo mi alma Nadie de este mundo Logrará quitarla No soy pobre porque soy de Cristo Y hoy soy rico porque tengo a Cristo Más los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos La venida de Cristo está cerca Ya está cerca más yo no sé cuándo Una cosa si puedo decirles Yo estoy listo y lo estoy esperando Hay de aquellos que a Cristo no acepta Que el final de este mundo No soy pobre porque soy de Cristo Yo soy rico porque tengo a Cristo Más los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos Más los ricos sin Cristo Más los ricos sin Cristo Feliz o madre mía, el mundo entero se llena de alegría La casa tú eres, oh madre querida, a recordarte y decirte bendecida Madre querida, madrecita mía, eres el ángel del hogar, mi guía Quiere el Señor guardarte para siempre, que haya en el cielo Él también honrarte Mi corazón de gratitud a ti te canta, sin cesar a Dios celebro mi alabanza Y le pedimos al Señor de los señores, que te conceda un año más de sus favores Un día Cristo te tendrá en el cielo, que te dará el galardón eterno Y entonces tú y yo le cantaremos, y para siempre unidos viviremos Mi corazón de gratitud a ti te canta, sin cesar a Dios celebro mi alabanza Y le pedimos al Señor de los señores, que te conceda un año más de sus favores Un día Cristo te tendrá en el cielo, que te dará el galardón eterno Y entonces tú y yo le cantaremos, y para siempre unidos viviremos Aunque ande en el valle de muerte No temeré Con tu vara y tu callado, me alentarás Aunque ande rodeando la muerte, te alabaré Bendito Cristo, bendito Cristo, bendito Cristo, gloria a Él Yo soy la resurrección, yo soy la vida No en el día postrero, no en el día postrero, hoy yo soy Yo soy el mismo de ayer, soy el mismo Dios Seré el mismo mañana, dice mi Señor Cree en el Señor Jesucristo y Él te salvará Música Cuando llegue la muerte a tu vida, contigo estará Música Ya después de la muerte, ya nada te puede salvar Música Dale tu vida a Cristo, y Él te salvará Música Yo soy la resurrección, yo soy la vida Música Yo soy la vida, no en el día postrero, hoy yo soy Soy el mismo de ayer, soy el mismo de hoy Soy el mismo de hoy, ser el mismo mañana, dice mi Señor Música Música Hola, les habla Leonel Sánchez, un saludo muy cordial Y aprovechando esta gran oportunidad Para recomendarles esta cuarta producción de los famosísimos Y siempre alegres, alegres de Terán Y ahora más alegres que nunca, porque le están cantando a nuestro Señor Jesucristo Los alegres de Terán, con una trayectoria artística de más de 50 años Y 213 discos grabados para el mundo secular Ahora cantando para nuestro Salvador y Señor Jesucristo Oramos a Dios que estas grabaciones sean de bendición para su vida espiritual Y si usted que está escuchando estos hermosos cantos Todavía no conoce a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador Entréguese a Cristo y busque a Dios Provisión Films, orgullosamente, pone estas grabaciones a su disposición Y que Dios los colme con un diluvio de bendiciones Dios les bendiga Que saliera Cristo Fue pa' que entraran y viera Ha resucitado, ha resucitado, ha resucitado Ha resucitado Cristo el Señor Estás derrotado, diablo mentiroso Fuerte dime dónde está tu aguijón Viene María Magdalena Y vienen otras a ver El ángel pronto les dijo Ha resucitado, ha resucitado, ha resucitado Díganselo a sus hermanos Que pronto lo van a ver Pa' pronto hoy se traen a Pedro Y a otros tantos con él Al entrar vieron los lienzos Pero no estaba él La piedra estaba quitada Para que pudieran ver Ha resucitado, ha resucitado, ha resucitado Ha resucitado Cristo el Señor Estás derrotado, diablo mentiroso Fuerte dime dónde está tu aguijón Ha resucitado, ha resucitado, ha resucitado Habits Día de la iglesia Gracias.